¡Gracias! Hola Bajad, pones aquí a la derecha Mira, todo le va a salir Una vuelta, ¿eh? A ver, a ver, ya lo tienen ahí a lo fácil A ver, ya lo tienen ahí a lo fácil Ahí está, ahí está Ahí está ¡A ver, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fabien! ¡Fabien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No vale la pena Lo mejor nuestro No, 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 no. No, 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 no.